a poner al aire. Vamos ahora a una historia de vida que estoy seguro, seguro los va a conmover. Hassan Al-Najar tiene 39 años, vive en Argentina hace 12, trabaja en sistemas en el Ministerio de Salud y nació en Gaza, en la Franja de Gaza. Hassan, gracias por venir a Pasaron Cosas. No, gracias a vos y a la radio, que eso lo agradezco mucho porque acá los medios lamentablemente como muestran siempre la versión de Seraeli. No hay ningún medio acá masivo donde muestran en nuestro lado. ¿Qué pasó de tu lado? Muchas cosas. Bueno, seguramente vieron que desde el 7 de octubre Israel inició un ataque a Gaza donde el 80% de las casas fueron destruidas. Hasta ahora casi 40.000 personas muertas. casi 70% de los muertos son niños y mujeres. Y ahora el último lugar que habían declarado que es un lugar seguro, que es la ciudad de Rafah, lo están atacando. Entonces la gente no sabe a dónde ir. Ese 7 de octubre hubo un ataque de Hamas a Israel que asesinó a mujeres y niños también. Exactamente. Hamas inició este ataque en el 7 de octubre donde secuestraron y mataron a gente que según la versión de Seraeli son 1200 personas. Pero bueno, la respuesta de Israel fue que hasta el momento 40.000 personas muertas, 40.000 personas muertas. Entonces la comparación no tiene mucho sentido. ¿Vos cómo fue que terminaste acá en la Argentina? Un poco como por casualidad. Pero vine acá para cambiar mi futuro y el futuro de mis hijos que recién tuve, hace un año y medio tuve una hija con mi pareja de Argentina. Y bueno, estaba viviendo acá en paz y tranquilidad, por suerte. ¿Por qué decís que de casualidad llegaste? ¿Qué fue que te trajo? No, no fue una decisión, digamos, muy planeada para llegar a la Argentina. Yo quería ir a cualquier lugar donde puedo tener una vida mejor. ¿Y en qué te fuiste? ¿Cómo fue esa salida? ¿Te fuiste caminando? ¿Te tomaste un avión? No, no. Fui a Egipto primero, después a través de gente conocida, bueno, pude llegar acá. ¿Y cómo era la vida en la Franja de Gaza hace 12 años? Bueno, era complicado. Yo estuve en el 2008, donde hubo un ataque en el 2008, 2008-2009. Hubo un ataque de 22 días, donde también nos mataron como a dos mil y pico de personas. Pero no fue como nada, digamos, comparando con lo de ahora, no fue nada. No sé si me explico. Sí, sí, claro, claro, obvio. Digamos, lo que está pasando ahora es mil veces peor. No dejan entrar la ayuda humanitaria. Hay gente ya, especialmente niños, se están muriendo de hambre. Obviamente medicamentos no hay, agua potable no hay. ¿Qué familia tenés allá vos, Hassan? Tengo mis padres y cuatro hermanos. ¿Cada cuánto podés hablar con ellos? En este momento, por suerte, volvió la comunicación. Pero al principio, los primeros meses, a propósito, bombardeaban las torres de comunicación. Entonces no había ninguna manera de llamar, ni por internet, ni por celular, digamos, o teléfono. Era muy difícil de comunicarse. Entonces uno no sabía si estaban vivos o muertos durante muchas semanas. Y eso que te movió a vos a irte, esa búsqueda de seguridad y de un futuro mejor para tus hijos, ¿los condiciona a ellos también? ¿Había ganas de irse ya en ellos? Especialmente mis padres no. Como ya con el que somos grandes, que lo entiendo, no vamos a arrancar de nuevo y todo eso. Es difícil, ya lo pasé acá, es difícil arrancar de cero. Entonces nunca quisieron salir. Mi familia, más o menos económicamente, están bien. Estaban. Ahora ya no existe nada allá. Entonces no querían empezar de cero. A ver, cuéntame cómo era estar bien en Franja de Gaza antes de estos ataques. Bueno, por eso, según la clase social, según, por ejemplo, mi papá era médico, ya se jubiló. Entonces, bueno, tiene una buena jubilación y estaban viviendo bien. Mis hermanos todos tienen títulos universitarios y tienen trabajos, buenos trabajos. Entonces, bueno, podían vivir más o menos bien. Perdón, me perdí la pregunta. Sí, ¿cómo era vivir bien? Porque vos tenés más o menos mi edad. Mi papá falleció, lamentablemente, hace poquito, pero también era médico. Y me pregunto eso, si se podía hacer de clase media profesional en un lugar que siempre estuvo medio en guerra, ¿no? Sí, digamos, cada dos años Israel eneciaba un ataque en contra de Hamas, que lo llamaban cortar el césped, literalmente lo llamaban así. Como cada vez que crezca Hamas un poco, hay que como cortar un poco. Y lo que pasaba es que los que se morían eran civiles, como ahora. Si no, no tiene sentido que haya 70% de niños y mujeres. No creo que sean Hamas los niños. Entonces, pasaba eso. Y vos me preguntabas cómo es vivir. Me fui un poco. Adentro de eso, uno intentaba, digamos, por eso, vivir bien, entre comillas, adentro del contexto. Poder, qué sé yo, tener un auto, poder salir, también entre comillas, porque no podés salir, no es fácil salir de Gaza. Nunca fue fácil. Yo, para salir, tenía que pagar una coima de 300 dólares a la autoridad egipcia. Es la única frontera donde te dejan salir, la de Israel y no te dejan. ¿Y tenés que pagar una coima para ir al aeropuerto más cercano? Para poder cruzar la frontera. Ah, nada más. Digamos, el único lugar donde no está controlado por Israel es el lado egipcio. Y ahí, bueno, te piden, en su momento, hace 12 años eran 300 dólares. Hoy en día, con el contexto actual, piden 5.000 dólares por persona. ¿En serio? Sí. Wow. ¿Y eso se lo queda el guardia, el oficial de migraciones, el que sea? Es un poco más grande que eso. Es como más, entre comillas, más oficial. No es oficial, pero como el gobierno en sí está involucrado en eso. Ah, o sea, es como una tarifa. No es una coima, algo delictivo. No, digamos, no. No es lo normal porque antes, según el contexto, varía. Y eso demuestra que no es algo, que es coima. Porque ahora, con lo que está pasando en Gaza, los egipcios aprovechan la situación que todo el mundo se quiere salir para salvarse. Entonces, aprovechan la situación para sacarte plata. Entiendo. ¿Y vos ahora te querés traer a la familia que quedó allá? Sí. Ahora, obviamente, después de perder la casa, digamos, yo tengo fotos acá. Esta es la casa. No sé cómo puedo... Sí, postrala la cámara acá. Esta es la casa antes. ¿Antes de qué? ¿El año pasado? Exactamente. El año pasado. Y ahora está así. Claro. Sí, bombardeada. El que no lo está... Ahí se ve perfecto, pero el que no lo está viendo... Obviamente. Estamos asistiendo a un edificio cuadrado de tres pisos. Exactamente. De un lado. ¿Qué es la vivienda de tu familia sola o comparten? Bueno, esta casa de tres pisos es donde vivían mis viejos y mis dos hermanos con sus familias. Ok. Que estaban casados con hijos y estaban viviendo ahí. Bueno, y del otro lado se la ve destruida por un bombardeo, ¿no? Con escombros adelante, sin techo y sin un pedazo de pared. Ya están... ¿Y está inhabitable? ¿Se tuvieron que ir de ahí o siguen viviendo ahí? No, no. Se fueron. Por suerte no estaban viviendo ahí cuando... Esta casa está en la ciudad de Gaza, donde las primeras semanas el ejército israelí anunció como el norte de Gaza, como zona no segura, y se tenían que ir. Entonces fueron más al sur y ahí a las pocas semanas la casa fue bombardeada. ¿Y cómo se fueron? ¿Se fueron con valijas? Se fueron con la ropa que tenían puesta. No llevaron nada. ¿Eso por qué? No tenían tiempo. No te dan tiempo para irte. Entonces, tenían la ropa y un par de cositas más y ya está. Entonces, hay tres familias ahí, perdieron todo. Todo, todo, literalmente todo. Hassan, vos recién decías que en general sentís que no se le da a vos a los palestinos acá en Argentina. ¿Qué te pasó a vos cuando viniste por primera vez acá y con las personas que te topaste les fuiste diciendo, soy palestino? ¿Qué respuesta notabas o si te decían algo o te preguntaban algo o qué respuesta encontraste? La gente común, digamos, ¿no? Sí. En general la gente no sabe dónde queda Palestina. Como acá, en general, los medios solamente muestran, digamos, si cualquiera no te hicieron, muestran Estados Unidos o Europa. Como el resto del mundo no existiera. Entonces, decís Palestina, no saben exactamente dónde. Bueno, le puedo decir, bueno, Belén, donde nació Jesús. Creo que en Belén no me acuerdo. Bueno, ahí, bueno, más o menos la gente ubica el lugar, pero en general, decís Palestina, no saben exactamente dónde. ¿Y qué cambió desde que Hamas asumió el gobierno en la franja de Gaza? Vos viviste ese momento, estabas ahí. Sí. ¿Cómo se modificó la situación en Gaza? En Hamas ganó las elecciones en 2005, que fueron, ¿cuál es la palabra? Fueron como empujadas por Estados Unidos o Europa, como querían un lugar democrático, pero cuando salieron los resultados no aceptaron la democracia. No les gustó la democracia. Y ahí, en el momento, cuando salieron los resultados, hicieron un bloqueo económico y militar sobre Gaza o sobre Palestina. Y después, hoy en día estamos descubriendo que Israel quería eso. Quería que haya un Hamas para que haya división entre los palestinos, que la autoridad palestina estaba en Sudjordania, es la otra parte de Palestina, y Hamas en Gaza, para que no haya un representante de los palestinos para hacer un acuerdo de paz. Y así, desde el 2005 hasta ahora, estaban contentos con esta situación, hasta permitían a Qatar mandar plata a Hamas. Esto lo dijo Israel, se salió a la luz ahora. ¿Y a vos cómo te cae ese gobierno? ¿Qué preferirías para dirigir políticamente a Gaza? Para arrancar, yo prefiero siempre algo laico, es lo que pienso yo o no. Y jamás no lo es. Jamás es un movimiento islámico. Ya como desde el principio no estoy de acuerdo. Después, no sé qué iba a pasar, porque ahí hubo elecciones, pero no les dejaron, no les dieron la oportunidad. Entonces, no puedo opinar qué hubiese pasado si le hubiesen dado la oportunidad. Pero bueno, el gobierno Hamas es un gobierno corrupto, autoritario. Nunca me gustó a ninguno de mis familiares ni a mis amigos. A nadie en Gaza está de acuerdo con lo que hizo Hamas el 7 de octubre. A nadie que conozco, ¿no? Creo que la mayoría de la gente allá no está de acuerdo, más ahora con lo que pasó. Obviamente no. ¿Y qué consideran? ¿Que son como funcionales a la política de Netanyahu, que también es un extremista en Israel, también es un ultraderechista, o que lo hacen de buena fe pero les sale mal? Me perdí quiénes. ¿Pensan ustedes, los palestinos, o tu familia, tus amigos, de ese gobierno de Hamas? ¿Que lo hace porque está combinado con Israel? No, no, no. Como son traidores, digamos, que trabajan para Israel, no, no. No pienso así. Pero sí el gobierno israelí los está usando, digamos. Antes del 6 de octubre tenía juicios de corrupción y estaba como con su carrera, con el final de su carrera política y lo que pasó a eso le benefició un montón. Y por eso ahora no quiere terminar. Hasta en Estados Unidos están presionando a Israel ahora que haya un acuerdo y no quieren. Porque va a ser el fin de su carrera política. ¿Sabes qué? Me interesaba mucho lo que te preguntaba Ale respecto de cómo era esa vida en Gaza. Bueno, antes de que te vinieras, yo he hablado con gente que vivía que también se ha venido a la Argentina y una vez alguien me lo describió como algo asfixiante que me resultaba raro porque uno piensa, incluso el lugar, digamos, sabe cómo se vive en Gaza o por lo menos en los relatos, pero uno piensa, está el mar, está la playa, y sin embargo me decían, ni eso te alcanza para sacarte la asfixia que se vive cotidianamente. ¿Vos coincidís con esa descripción? Sí, obvio. La franja de Gaza tiene más o menos la superficie de capital. Es un lugar muy chiquito con 2.300.000 personas viviendo adentro. Y es húmedo y tiene otras distintas cuestiones. Está bien, acá en la capital más o menos viven cerca de 3 millones también. Pero pueden salir de capital. Claro, claro. La franja de Gaza no. Estás ahí, viviendo ahí, hay gente que, digamos, nace ahí y se muere ahí y no puede salir. No es porque no quiere, es porque no puede. Y el mar, tenés el mar, digamos, es la única, yo creo que si no tuvieran el mar, hubiese sido, no sé, muchísimo peor, porque es la única cosa, por suerte el mar Mediterráneo tiene playas lindas. Entonces, bueno, el único lugar donde pueden respirar aire y sentir un poco de libertad. Porque el mar, tenés 3 kilómetros, si pasás eso, te disparan. Ahí tenés los barcos militares estraelíes y si pasás esto, te disparan. Aunque sea en un kayak, aunque sea en un botecito. No te avisan, te disparan. Guau. Sí, los pescadores siempre les disparan. Cada vez que pasen estos 3 kilómetros, los agarran, los arrestan o directamente les disparan. Y hasta este momento tan tenso, ¿no? Hasta el desencadenamiento de la contraofensiva israelí por el ataque de Hamas. ¿Podían jugar los chicos, por ejemplo? ¿O había riesgo permanente de que les caigan una bomba en un jardín infante, por ser extremo? Bueno, hubo varios ataques contra niños jugando en la playa. Varias veces pasó, niños jugando en la playa y les tiran una bomba. No puedo entender como el piloto o el soldado que está ahí que tira, como que no podés ver. Obviamente sí, como se ve. Con tanta tecnología que tienen, se ve. Así que bueno, son asesinos. ¿Cómo te tratan acá, Hassan? Bien, bien. ¿Y ahora, en estos últimos 6 meses? Bien, también. Por suerte acá no hay mucha discriminación. Pero al mismo tiempo no hay mucho interés sobre lo que está pasando del otro lado del mundo. Como acá hay muchos problemas también, económicos y políticos, entonces la gente está ocupada en eso y bueno, lo que pasa a 12.000 kilómetros no me importa. ¿Y qué le decís a ese que está preocupado por su bolsillo, por los temas económicos de acá de Argentina? Bueno, le digo, le entiendo, pero al mismo tiempo el que vive a 12.000 kilómetros en Gaza es igual que vos. Es un ser humano igual que vos que quiere vivir bien, que quiere tener sus hijos que tengan, qué sé yo, lo más básico, comida y como vos que estás sufriendo acá, también allá están sufriendo, además de eso con bombas. ¿Y qué pensás del que del lado israelí se manifiesta, aún cuando en muchos casos es reprimido, contra la guerra, contra Netanyahu, contra esa contraofensiva? Perdón, no entendí. ¿Qué pensás de los que del lado israelí claman por la paz? ¿Te sentís cerca de ellos? ¿Les creés, no les creés? Pues, lo que yo veo del lado israelí, no hay mucha gente que reclama por la paz. Lo que sí reclaman, sí que vuelvan los rehenes, pero no sé si realmente la mayoría, por lo menos no la mayoría de la gente del pueblo ahí, quiere que haya paz, porque tienen todo, digamos, ahora vos vas a Tel Aviv y no hay nada. Viven una vida normal, cotidiana, no pasa nada. Y el 6 de octubre jamás no llegó ahí. Entonces, para ellos es como, no sé si hay mucha diferencia. ¿Pero creés que en algún momento esa paz puede llegar? Ojalá, ojalá. Yo quiero eso, mi familia quiere eso, mis amigos quieren eso. Quieren que haya paz, quieren vivir bien, como cualquier romano, como cualquiera de acá. Pero hay algo que quiero mencionar, que siempre se habla del 6 de octubre, 6 de octubre, 6 de octubre. Hay antes del 6 de octubre, digamos, la cosa arrancó muchos años antes. Mi papá nació en el 1946 en una ciudad que actualmente se llama Ashdod, que está en Israel. En su momento se llamaba Esdud. Esdud. Era un pueblo palestino donde mi familia, mis abuelos con mi papá de dos años, fueron expulsados por los sionistas, por los grupos terroristas armados sionistas. Y en su momento Palestina estaba ocupada por Inglaterra. Y estos grupos reemplazaron la ocupación de Inglaterra. Digamos, mejor dicho, Inglaterra les dio la tierra. Y así se creó el Estado de Israel, en el 48. Sobre estos pueblos donde 700.000 palestinos fueron expulsados. Y mis abuelos, de los dos lados, fueron expulsados de este pueblo. Entonces, ahí nació el problema. Bueno, ahí... No hoy en día. No, por supuesto que no hoy, pero puede haber empezado ahí, puede haber empezado 100 años antes, 200. Cuando uno escucha esto y empieza a hacer memoria hacia atrás, la verdad que termina concluyendo que no es posible la paz, que siempre se van a culpar los unos de haber echado a los otros. Pero... Está bien, pero Palestina, al principio del siglo pasado, tal vez les va a sonar fuerte eso, pero bueno, es la realidad, búsquenla. Al principio del siglo pasado, la población judía era menos que 10%. Y bueno, fueron, obviamente, con el nazismo, emigraron a Palestina. Claro. Y bueno... Al medio ocurrió el holocausto, por eso te digo. Exactamente. Y se tapa ahora otro holocausto que está pasando de nuevo. Bueno, ¿sabes qué? Hassan, te agradezco muchísimo por este testimonio. Y me uno a tu, ojalá, ojalá sea la paz en Medio Oriente. ¿Puedo mencionar algo? Claro. Bueno, mencioné que mi familia necesita plata para poder salir de Gaza. Sí. Yo tengo un GoFundMe. Y si... Nómbralo, nómbralo. ...nos pueden ayudar. Nómbralo, sí. Yo puedo entrar a mi Instagram, que es hasan.gaza.ar. Y ahí está toda la información. Hassan, gracias por venir. A vos. Muchas gracias. Hassan, gracias a ti, viviendo en Argentina desde hace 12 años, acá me pasaron cosas. Alejandro Bercovich. Gabriela Vulcano. Alejandro Wall. Nahuel Prado. Hasta las 16, pasaron cosas. En Radio con Voz.